qué tal gracias por estar con nosotros en otro vídeo aquí en el canal vamos a tocar un tema que yo creo que nos concierne mucho acerca de lo que es el mundo iron maiden como todos saben ya prácticamente estamos a días de que saquen preventa en méxico ya sale la preventa en chile en algunos momentos y hay que estar preparados para esto ya sabemos que prácticamente la noticia fue de los espectáculos que acaban de anunciar como podemos ver en la parte de acá eeuu canadá y chile son los indicados que van a estar permaneciendo durante este periodo de preventas ya tenemos todas las fechas en lo que es básicamente eeuu como podemos ver en la parte de acá lo que podemos ver básicamente también en lo que es el chile que es la primera fecha que sale y hasta el momento que estamos grabando este vídeo la preventa sale el día lunes 30 de octubre y en ese caso para canadá y lo que es eeuu sale el 31 el día martes qué quiere decir con esto que pues estamos en fechas de preventas señoras y señores vamos a platicar acerca de esto porque uno de los puntos particulares viene siendo lo que es el ser parte del club de fans de iron maiden hemos mencionado mucho en los vídeos que hemos tratado de la importancia acerca de ser parte del club de fans oficial de la doncella de hierro porque eso nos va a dar directamente muchas pautas y muchas circunstancias interesantes con respecto a lo que es el mundo de iron maiden porque porque tenemos la posibilidad señores y señores de poder estar en una preventa de club de fans tenemos la posibilidad de ser parte oficial del club de iron maiden y esto básicamente nos dice el y está encantado de que hayas pasado por el club de fans de iron maiden pero debe ser miembro para participar no querrás herir sus sentimientos verdad miembros existentes acceso o únete ahora qué ventajas tiene ser de esta comunidad pues básicamente señores y señores qué beneficios tiene la membresía como tal es una membresía pagada obviamente pero nos da 10 por ciento de descuento en lo que son mercancía oficial de iron maiden nos da la posibilidad de estar en el first to the barrier para ganar la oportunidad de ingresar al lugar antes del resto de la multitud de fans vamos a platicar del first to the bar más adelante con más detenimiento más a detalle para que ustedes sepan específicamente esta circunstancia también nos da lo que es contenido exclusivo de iron maiden que solamente está para el club de fans como lo que son los boletines en las revistas digitales y que también vamos a platicar más adelante mercancía exclusiva de la tienda iron maiden tiene una tienda oficial obviamente todo el mundo puede participar en ella pero en el caso de los miembros del club de fans hay lo que es básicamente una sección especial y lo que viene en este caso para este vídeo es lo siguiente preventa de entradas es yo creo que uno de los puntos que vamos a estar platicando muy pero muy detalladamente porque es lo que nos atañe actualmente con la preventa por lo menos para chile para eeuu y canadá y esto nos va a dejar precedente para cuando anuncien fechas en méxico sepamos toda esta información también otra circunstancia nos dice mega competencias que habitualmente saca lo que es el club de fans de iron maiden con respecto a lo que es su invitación como tal básicamente obviamente como les comentaba esto es una membresía esto es una circunstancia de paga y pues obviamente hay que estar con una membresía pagada para poder entrar dentro del club de fans de iron maiden tiene sus ventajas una de las ventajas que ahorita tiene la membresía es que el precio que ronda está muy bajo a comparación de años pasados nos dice que es 598 puntos 68 pesos hasta el día en que se está grabando este vídeo moneda nacional lo que cuesta la membresía de club de fans y para obviamente hacerse acreedor a los beneficios que les estaba comentando hace rato básicamente los nombramos nuevamente de forma rápida estamos hablando del 10% en lo que es la tienda acceso a merce oficial del club de fans acceso a las a las preventas acceso al club su de barro lo que son los y un lester del morgue lo que son las competiciones regulares y la edición de la magazine de forma digital hay que recordar también que estas preventas no ayudan a lo que son los festivales solamente las ventas en lo que son los países naturales por ejemplo volvemos al precio son 597 pesos con 61 centavos en moneda nacional lo que cuesta esta membresía y obviamente pues haciendo la simulación de compra pues nos piden básicamente datos muy esenciales tu nombre tu apellido tu dirección de correo electrónico tu confirmación de la misma básicamente datos de tu nombre tu dirección ciudad y demás porque porque obviamente al momento de llenar nuestra suscripción pues estamos dando lo que es información para futuras compras para la merce oficial de iron maiden todos los datos son los que nos solicitan y preferencias de contacto para que tú selecciones si te quieren contactar directamente de la tienda aceptas términos y condiciones y básicamente das continuar al pago para que pues estés realizando tu pago vía tarjeta de débito o crédito como lo comentábamos hasta el día de hoy señores y señores con un pago de 597 pesos con 61 centavos ya es lo que estarían cobrando no hay cargos y demás porque solamente la membresía de club de fans oficial para lo que son las preventas información adicional antes esta membresía está un poco más cara porque porque ahorita con lo que es tu suscripción a este canal de lo que son las preventas no viene incluido ninguna promoción adicional a qué me refiero yo con esto antes iron man te daba lo que era una playera te daba lo que era una revista te daba lo que era algún souvenir y obviamente pagabas lo que era tu membresía por un año porque hay que recordar que son anuales y obviamente el costo era un poco más elevado a raíz de muchas circunstancias con el fan club y demás decidieron ok perfecto vamos a quitar lo que son las mes ya no vamos a dar mes original pero pues vamos a hacer que la membresía baje de precio ya la última vez que la vi hace como un año aproximadamente si no mal recuerdo estaba alrededor de 800 pesos porque obviamente te cobraban los demás artículos lo que era la camisa lo que era la revista y el otro souvenir y va incluido en el pago de la membresía pues obviamente no hay pierde ya después de esto pues usamos solamente lo que es el pago de lo que es la membresía para que pues podamos tener lo que es acceso a todas sus funciones y pues después de validar ya toda la información hacer el pago directamente de tu membresía pues ya te da acceso a lo que es básicamente pues la información como tal ya eres parte del club de fans ya tienes acceso a muchas características a boletines a lo que es ser parte del fan club semanal también tienes acceso a lo que es por ejemplo la revista digital en este momento número 22 a lo que es la mercancía destacada del mes últimas noticias todo lo relevante al mundo de iron made ya es parte del fan club oficial de la banda y puedes también acceder a lo que ya platicamos hace ratito que vamos a hacer un vídeo específicamente de esta sección el primero en la barrera vamos a hacer un vídeo exclusivamente de esto porque hay muchas pautas que platicar directamente acerca del mismo porque son muchas circunstancias pero lo que nos atañó ahorita señores y señales es la venta de las fechas de maiden que podemos encontrar que podemos encontrar en esta sección pues obviamente fotos que suben lo que son los miembros del fan club la sección del first to the barrier la sección de preventas la sección de revista digital una sección de preguntas frecuentes acerca de toda esta información y esto todo viene con lo que es el pago de tu membresía anual hay que recordar que esta membresía señores y señores es anual se tiene que estar renovando constantemente y atención a eso ahorita en un momento les voy a les voy a comentar por qué sabemos que para la gira de le future pastur en su versión 2022 comenta y citamos nuestras preventas brindan a los miembros del iron maiden fan club la oportunidad de acceder a boletos antes que los demás esta página se actualiza varias veces antes de que comiencen las preventas así que vuelve a consultarla cuando se acerque la fecha límite pues esa es toda la información que tendríamos amigos sobre lo que es nuestra membresía de fan club enfocada en lo que es la preventa como tal realmente me preguntan conviene una membresía para fan club si conviene hacer esa inversión si conviene porque porque vamos a tener diversas circunstancias otra que podríamos manejar aquí es lo que es la revista perdón se sabe el código de chile pero creo que esa preventa aplica solamente para el día de hoy este es el número 22 de la revista de lo que es el fan club no dice la revista fc miramos hacia el futuro pasado además una emotiva reunión con simon galop de de cure una mirada retrospectiva el pasado de nike y el amolat contiene una agradable el recuerdo de ed y steve lokar cuenta toda la verdad sobre la vida jugando todo junto mejor dicho tú tocando con iron maiden y la ventaja de esta es que la revista tú la puedes ver de forma digital viene lo que es la revista en la parte de aquí tú la puedes ir observando puedes ir o quien directamente obviamente viene en inglés pero para eso también hay muchas herramientas que podrías ocupar para poder ver esta revista digital que también la puedes comprar de forma física básicamente y con demás circunstancias viene también lo que es la sección del foro en la sección del foro vas a poder encontrar pues todo lo que los miembros del club de fans pueden en ese caso estar especulando pueden en ese caso estar comentando es un foro abierto es un foro público un foro de charla donde puedes conocer a más fans y demás y es otra circunstancia que también te dan como parte de tu membresía oficial del club de fans de iron maiden pues esta es la información señoras y señores la información acerca de esta membresía de club de fans que yo creo que es muy importante también conocer la información estar al pendiente de lo que nos pueda también dar iron maiden como tal y yo creo que básicamente si tienes la oportunidad de adquirirla por lo menos en méxico menos de 600 pesos realmente vale muchísimo la pena porque porque te garantiza estar en una preventa te garantiza tener muchas circunstancias positivas acerca de lo que es la información como tal de iron maiden ya vamos a estar indagando un poco más preguntas frecuentes y demás circunstancias espero que les haya agradado este vídeo no me queda más que despedirme no me queda más que agradecer su escucha los saludó rulo jane de iron maiden fans internacional ahhh jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje